La sed insaciable. José Ángel Huesa. Decir adiós, la vida es eso. Y yo te digo adiós y sigo. Volver a amar es el castigo de los que amaron con exceso. Amar y amar toda la vida y arder en esa llama. Y no saber por qué se ama y no saber por qué se olvida. Coger las rosas una a una. Beber un vino y otro vino. Y andar y andar por un camino que no conduce a parte alguna. Buscar la luz que se eterniza. La tralumbre duradera. Y al fin saber que en una hoguera lo que más dura es la ceniza. Sentir más sed en cada fuente. Ver más sombra en cada abismo. En este amor que es siempre el mismo, pero que siempre es diferente. Porque en sordo desacuerdo de lo soñado y lo vivido. Siempre, del fondo del olvido, nace la muerte de un recuerdo. Y en esta angustia que no cesa. Que toca el alma y no la toca. Besar la sombra de otra boca. En cada boca que se besa. El pasado para mí la oscuridad. En torno a mí. Y el recuerdo de los días bellos en nuestro amor.